en la primera división. No pudo ser, y aquí tenemos representado en imágenes que fue lo que sucedió en el partido que le impidió el ascenso directo a Instituto. Gran pase de Navarro a Cunha, el toque de primera de Osvaldo Miranda y Salmerón aprovechando la tranquilidad de todo Ferro que llegaba aquí para cumplir con el compromiso y se ponía en ventaja entonces en el segundo tiempo por cómo se había presentado el juego, el cero se iba a romper. Lo logró Ferro, la desesperación se adueñó del temperamento de Instituto que ya no encontraba elaboración para poder llegar a visitar a Limusin que había reemplazado de Giorgi, estaba en la cancha Jorge Pereira Díaz y ni bien recibía el pelotazo de Navarro, fusilaba a Chiarini que ya era una de las figuras del partido para extender la ventaja en favor del conjunto de Caballito. Y ya en el minuto 38, Navarro, una de las figuras, sino tal vez el mejor hombre de este partido, tenía su premio. Otro contraataque de Ferro, el travesaño se lo negaba a Zaninovic y de rebote Navarro cerraba este Instituto cero. Ferro 3, Instituto deberá jugar la promoción contra un equipo de primera división para saber si se mantiene en esta categoría o si puede lograr en tan ansiado ascenso.